Tenemos lo que voy a ocupar en esta sesión, tenemos unas trampas de goma, unas estaciones aquí de pegamento, un rodenticida líquido, unas estaciones cebaderos, aquí lo tenemos, tenemos dos, tenemos aquí un desinfectante y deodorizante vital para los agentes patógenos, estas son unas T-Rex, vean el poder que va a atacar el guante, vámonos, ahí está, no pudo ese guante contra la T-Rex. Y tenemos para las pulgas de los roedores, bueno, la participación de Demand Duo, ya se desmayó esta, córtale, córtale, no, no es cierto.